Somos cienes pacientes. Continuamos aquí desde la Filbo 2024, lee la naturaleza, cubrimiento especial de la UD 90.4 FM, estéreo, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos encontramos en el pabellón 5A, vamos a hablar del libro, al viento, un programa muy importante que tiene IDARTES. Por esa razón nos está acompañando Alejandra Soriano, ella es gerente de literatura de IDARTES. Muy buenos días Alejandra, bienvenida a la UD Estéreo. Muchas gracias Jovena, buenos días y un saludo para todos los que nos ven. Bueno, hablemos un poco sobre el libro al viento, este programa tan importante para la ciudadanía, que digamos de cierta manera este programa busca ofrecerle esos espacios de lectura a muchos ciudadanos. Bueno, el libro al viento nació en el 2004 como un programa de fomento a la lectura con el objetivo de hacer circular más materiales de lectura en la ciudad con una curaduría de autores y autoras de la literatura y su primer título precisamente en el 2004 fue Antígona. De eso hace 20 años y este año estamos celebrando pues 20 años de publicaciones, de historias, de personajes, de autores y autoras, así que estamos muy felices. Y a propósito de esa celebración tenemos en el pabellón 5A, Leo por Naturaleza, de la Alcaldía de Bogotá, la exposición Libro al Viento, 20 años de lecturas al aire. Bueno, son 20 años de experiencias, de historias, un largo camino podríamos decir, 20 años no se cumplen todos los días. ¿Cómo ha sido, digamos, toda esta experiencia durante estos años? Sobre todo diría que 20 años no cumple todos los días un programa de fomento a la lectura y eso para nosotros es un motivo de celebración y de orgullo porque Libro al Viento sin duda es patrimonio inmaterial de los y las bogotanas que se han enamorado y se han apropiado de este proyecto al punto que muchas y muchos tienen en sus bibliotecas libros de la colección que les gustan, que esperan cuál es la próxima publicación. Entonces, sobre todo, es un elemento que se ha quedado en el corazón y en la memoria de la ciudad, por un lado, y por otro lado es un proyecto que ha cumplido con el objetivo justamente de crear nuevas comunidades de lectores y lectoras. Y te das cuenta, por acá tenemos en la exposición diferentes testimonios de lectores que nos cuentan cuál ha sido su experiencia y es una experiencia transformadora porque es un programa que de manera libre le entrega a la ciudad y de manera gratuita materiales de lectura de altísima calidad para que puedan leerlos y dejarlos volar. Nos encanta que los coleccionen, pero este es un libro hecho con el objetivo de que lo podamos circular, determinar de leerlo y pasárselo a las manos a otros ciudadanos. ¿Qué tanto se ha incrementado la lectura? ¿Sí se ha fomentado en los ciudadanos? Bueno, pues según la última encuesta de la Cámara Colombiana del Libro, reporta que hemos subido nuestros índices de lectura, sin embargo, y nuestro objetivo siempre va a ser no solo que leamos más, sino que leamos mejor esto de la mano de nuestra política pública de lectura, escritura y oralidad, la leo, que también les invitamos a conocerla, pero hacemos mucho énfasis en eso. ¿Es importante leer más? Sí, sin duda. Pero también es importante leer mejor, leer de manera crítica, prepararnos para eso y por eso quiero invitarlos durante toda la feria del 19 de abril, a partir de hoy ya que estamos en esta entrevista, hasta el 2 de mayo, vamos a tener una programación de conferencias, talleres, encuentros, para que puedan venir justamente a ver cómo es que estamos accediendo a la lectura en Bogotá hoy. Bueno, ¿qué van a poder encontrar aquí en este pabellón las personas que visiten Libro el Viento, por supuesto, y en el marco de la celebración? Bueno, pues van a encontrar una propuesta de recorrido a través de cinco ecosistemas estratégicos de nuestra ciudad y esos cinco ecosistemas en diálogo con las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Este año el tema de la Filbo es lee la naturaleza y nosotros desde la alcaldía nos sumamos con una propuesta que se llama Leo por Naturaleza, porque nacemos, desde que nacemos estamos leyendo no solo textos, sino la vida, las especies, estamos conviviendo todo el tiempo con esa práctica, entonces desde ahí pues proponemos, planteamos esa propuesta y en nuestra celebración mañana justamente vamos a celebrar 20 el 20. Los esperamos a partir de las 11 y media de la mañana. Vamos a tener dos lanzamientos del libro, el número 176, que es Entre la Espada y la Rosa de Marina Colasanti, en homenaje, pues en diálogo con País Brasil Invitado de Honor. Vamos a tener el lanzamiento de La Última Oración de la Rana, un libro que recoge crónicas de Luis Tejada a propósito del centenario de su muerte, que pues también lo vamos a estar homenajeando en este espacio y vamos a tener conversaciones mañana con importantes figuras que tienen mucha trayectoria en el campo de la lectura, la escritura y la oralidad sobre promoción, han sido 20 años de promoción a la lectura, han sido 20 años de edición y han sido 20 años de historias. Entonces mañana vamos a tener una programación muy completa y a lo largo de estos días, vamos de estas semanas, vamos a tener talleres, conversaciones para que sigan pues viendo nuestra propuesta y en la ciudad vamos a estar con Filbo Ciudad en diferentes espacios, en el planetario, en el jardín botánico, en la cinemateca y también en espacios comunitarios. Pues una agenda muy pero muy nutrida, definitivamente. Libro al Viento está cumpliendo 20 años, 20 años de historia, 20 años de un gran camino que ha recorrido este programa de IDARTES. Muchísimas gracias Alejandra por acompañarnos en la UD Estéreo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, continuamos aquí desde la Filbo y como ya lo pudimos escuchar de Alejandra Soriano, gerente de literatura, pues va a haber una agenda muy nutrida que inicia el día de mañana. Así que, bueno, esa es la información que estamos generando aquí en el pabellón 5 en la Filbo 2024.